Boca Somos en la tierra, trabajándose en la tierra Sólo para regresar y dormir en la tierra Día tras día se quiere más feriando Qué chido sería pegarme en la lotería Pero damos tipo pala, trabajando, avanteando Muriendo pa' vivir, queriendo ser millonarios Qué es lo que he aprendido de este sueño mexicano Que no es tan igual cuando eres mexicano Lo mismo se diría pa' latinos e hispanos Plata de segunda nos hace mucha burla Sólo porque trabajamos pa' vida con tu vida Pero seguiremos con la lucha sin la duda Yo llevo la batalla dentro de mi corazón No hay nadie en el mundo que me cambie mi nación Me sé, me puse la pila para volver Y por eso ya no trabajo pa' no sufrir Hermano, si tú quieres vivir así es tu vida Yo no te controlo a ti, vamos Hermano, si tú quieres vivir así es tu vida Yo no te controlo a ti, vamos Hermano, si tú quieres vivir así es tu vida Yo no te controlo a ti, vamos Hermano, si tú quieres vivir así es tu vida Yo vengo muy lejos, tu brazo pero se establece Yo tengo que pasar por desiertos de chichimeca Quisiera vivir aquí, pero eso no me deja Más bien pensé a acabarlas y seguí con la frontera Tú no sabes nada de la vida que tengo viví Porque tú tenías papeles, siempre nos va a dividir La vida que te tocó siempre va a ser hasta así Tú no tienes nada de problemas con el ICE Pero ICE, Mr. I got it in the free You think cause you have papeles, you're more better than me Pues ni madres, I've been working since the day of the day Oppressing all of my people, but they say that we are free I guess they may have got this federation, you can see Man of milk and honey, I'm a man who they don't let to be Even as a man, I'm still a man, you know I need a team Because Mexicans and Calvary, they can never come as a dream Hermano, si tú quieres vivir así Es tu vida, yo no te controla Vamos, hermano, si tú quieres vivir así Es tu vida, yo no te controla Vamos, hermano, si tú quieres vivir así Es tu vida, yo no te controla M, E, X, I, C, A, N That's what you call a hard worker, let me spell it again E, X, I, C, A, N That's what you call a hard worker, let me spell it again M, E, X, I, C, A, N That's what you call a hard worker, let me spell it again Yeah 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 ¡Gracias!